La gente que no quiere problema que me haga una bulla Sencillo, si hay problema tú lo resuelva aquí Lo resuelva en la calle Y tú no te quitaste y yo te tumbé Ten cuidado, que yo no asimilo bien Y tú no te quitaste y yo te tumbé Ten cuidado, que yo no asimilo bien Fue que tú no me quitaste y yo no te tocó Te vine para la tropical, para que muestran los pies Y tú no te quitaste y yo te tumbé